Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes. Y bueno, en este video vamos a hablar de un tema que me tiene harto, me tiene harto y además ha estado sonando mucho o han usado muchísimo su terminología, ¿no? Lo que es la deconstrucción, ¿no? Y esta es una rama filosófica creada por un filósofo francés llamado Jacques Derrida en la que buscaba realmente autocriticarse o autoevaluarse a base de que veamos, ¿no? Nuestro interior y veamos realmente nuestra forma de ser, ¿no? Lo que estamos bien y lo que no estamos bien, ¿no? Algo así podría decirse. Sin embargo, la deconstrucción en sí, en estos tiempos se ha aplicado de una manera un tanto convincente o a favor de ciertas ideologías actuales, ¿no? Hablemos de la deconstrucción del hombre para el feminismo, que viene siendo este tema. Vamos a ver, vamos paso por paso. En los tiempos de ahora, en las ideologías de ahora, las feministas nos dicen, o basadas, ¿no?, en sus pensamientos, nos dicen que todos los hombres tenemos machismo, todos los hombres nacimos machistas, todos los hombres tenemos machismo interiorizado, y cualquier acción que hagamos frente a una mujer o con una mujer va a ser machista. Nos dicen que también el machismo a veces puede ser inconsciente, en el caso de que nacemos así, somos educados así, somos criados así, ¿no?, a base de un sistema patriarcal. Ok, no, tomando esa ideología, viene entonces cuando se busca la solución para los hombres. ¿Cuál es la solución? Según la ideología de ellas, que el hombre, el varón, tiene que deconstruir, tiene que expulsar ese machismo de su persona en sí, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, a base de autocriticarse e irse informando, ¿no?, o metiéndose más en la ideología o conociendo más de lo que viene siendo el feminismo como tal, ¿no? La historia del feminismo, el cómo se creó, bueno, toda la historia, ¿no?, en sí, ¿no? Para que una vez entendiendo el feminismo y su ideología, el hombre diga, bueno, yo estoy en esto mal, ¿no? Yo estoy, a lo mejor tienen razón ellas, y es cierto, es momento de construirse, es momento de quitarse el machismo y es momento de ser una persona diferente. Y uno, a lo mejor, dicho de la explicación que yo tengo, se oye realmente bien, ¿no? Se oye como que bueno, ¿no? Pero vamos a analizar paso por paso y aquí les va, ¿no? Vamos a descifrar o vamos a desnudar lo que vienen siendo esas palabras que te dicen y la verdadera razón que existe la deconstrucción, ¿no? Primero que nada, vamos por el término de todos los hombres son machistas o todos los hombres tienen machismo interiorizado. Cuando una mujer feminista o de ese movimiento te dice eso, lo que realmente busca la mujer es hacerte sentir culpable, ¿no? culpable de que tú eres machista, te hace sentir una persona mala, ¿no? Que el hecho de haber nacido hombre ya está mal, ya es malo y todo lo que vas a hacer en tu vida no importa si ayudes a tu mamá, si ayudes a tu hermana, si seas bueno con tu novia, si seas fiel, si seas un buen esposo, si seas un buen hermano, no importa. Tú, por haber nacido hombre, por haber sido varón, siempre vas a ser machista, ¿no? Entonces, ahí es el problema que yo tengo, ¿no? Porque la ideología de estas mujeres es hacerte sentir culpable, ¿no? Es hacerte sentir mal diciéndote que, pues bueno, tú como por tener, no sé, pene, se podría decir, por haber nacido hombre, este, ya eres, ya eres malo, ¿no? Ya eres un problema para la sociedad. Si un hombre cae en esa ideología, si un hombre se empieza a creer o empieza a sentir realmente culpa a sí mismo, va a caer. Entonces, nos vamos al segundo paso, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? Que el hombre, al quedarse con esa ideología, al quedarse con ese resentimiento interiorizado hacia su persona, gracias a la influencia que estas mujeres le dicen, empieza su proceso de construcción. Bueno, generalmente, los hombres que empiezan ese proceso dicen entender o dicen empezar a enfocarse o a conocer más lo que son las mujeres o lo que tienen que hacer para dejar de ser, este, machistas, ¿no? Ese machismo interiorizado, este, trabajarlo. Pero, ¿cuál es el problema? Que generalmente esos hombres buscan la información que no debe de ser, ¿no? O la información convencional para la deconstrucción. ¿Qué me quiero referir? Que se hacen amigos de una feminista, empiezan a leer cosas del feminismo, empiezan a entender a las mujeres a base de información feminista, a base de, este, propaganda de ideología feminista radical, ¿no? Que generalmente son esas las que más trabajan. Sin embargo, cuando empieza a ocurrir esto, el hombre, en su afán, ¿no? En su afán de tratar de hacer eso, empieza a cambiar la ideología. Pero realmente aquí ese es el problema. No, él cree que está haciendo, que al cambiar su ideología, al entender al feminismo, al deconstruirse, le está haciendo un bien a él mismo y le está haciendo un bien a la mujer. Pero no es verdad. Realmente el único bien que está haciendo es para las feministas y es para esas mujeres que le empezaron a crear la idea o le empezaron a trabajar la mente diciéndole que él es el culpable de todo esto, ¿no? Que su especie, que su género, que su varonía, su hombría, es la culpable de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Y cuál es realmente el caso? Por lo que yo siempre digo que la deconstrucción no sirve, es un chiste, es un intento de propaganda feminista para que el hombre caiga, siente la cabeza, se agache y le dé el primer lugar a la mujer. Y no a la mujer normal, a la mujer feminista. Y es que en todos los videos o en todas las personas o en todas las opiniones que yo he basado para hacer este video, me doy cuenta que los hombres deconstruidos, generalmente los ya muy trabajados, son hombres que tienen de pareja a una mujer feminista, son hombres que tienen a una hermana feminista, son hombres que viven o que se juntan con... o tienen amistades feministas. O sea, son hombres que tienen generalmente un círculo social basado en feministas, en mujeres radicales, ¿no? Porque es muy raro encontrar un hombre deconstruido que lo haya hecho por sí mismo, ¿no? Porque generalmente son influenciados por una mujer. Por eso siempre que vemos en un video o siempre que vemos a un hombre a un hombre, perdón, este, deconstruido, siempre vemos que nos dice o nos recomienda que hablemos con una mujer feminista, ¿no? De preferencia feminista. Un hombre no te va a mandar a hablar con una mujer común y corriente. Un hombre no te va a decir que hables con una mujer normal. Un hombre lo que quiere es que hables con una mujer feminista para, sí, supuestamente, y que ella trabaje contigo, ¿no? Que ella te haga sentir una mierda, que ella te haga sentir mal de haber nacido hombre y después, este, empezar tu proceso de construcción. Pero realmente lo único que va a hacer contigo es hacerte sentir mal, sobajarte, caparte mentalmente, hacerte agachón, hacerte mandilón, se podría decir, y decirte que eso está bien, ¿no? Decirte que eres un hombre de verdad porque ahora todo ese machismo que realmente es la varonía o la hombría de los hombres ha desaparecido, ¿no? ¿Qué pasa? Que te conviertes como en un perrito faldero, ¿no? En alguien obediente. Ah, ahora me vas a obedecer a mí. Ahora yo tengo el control sobre ti. Y sí, a lo mejor esto se escucha muy exagerado y muchas de las veces que lo he comentado siempre me titlan de loco exagerado. Pero es que yo, al ver cómo hablan los hombres, cómo aconsejan esos hombres deconstruidos, me doy cuenta y siempre he hecho esta comparación irónica que es como si tuvieran un collar o una correa de color verde, ¿no? De color feminista, ¿no? Como si fueran realmente los perros de las feministas. Porque realmente es un hombre que pierde su esencia, es un hombre que no es verdad que está deconstruido, no es verdad que ya está bien. Es un hombre agachado, es un hombre que incluso se vuelve violento con otros hombres o dígase con otras mujeres que no apoyan la ideología feminista, ¿no? Es un hombre controlado, es un hombre poseído por estas mujeres y usado a su favor. Y lo más triste es que muchos de esos hombres nunca van a, ellos en su mente o ellos creen realmente que están haciendo un bien. Pero para el feminismo radical y precisamente para la rama Ratfen, ellos siempre van a ser estiércolas, ellos van a ser basura, ellos son los conejillos de indias, ¿no? Los que van a poner primero para que se destruyan y no les van a importar. Porque una de las cosas que te dice el feminismo radical es que es un movimiento por y para mujeres, no existen los aliados para ellas, no existen los hombres feministas. Entonces, ¿qué pasa esto? Que realmente la deconstrucción no sirve. Nunca vas a ser un hombre bien ni para aquí ni para allá, solamente vas a ser un hombre triste, un hombre agachado, un hombre tonto, un hombre débil. Eso es lo que quieren, un hombre débil. Porque a ellas les incomoda que un hombre sea fuerte, que un hombre tenga decisiones. Porque para ellas que un hombre venga y imponga y tenga, imponga ese respeto, imponga esa varonía, es sinónimo de machista, ¿no? Y como no tiene una explicación que decir, a ver, esa hombría que cualquier hombre normal impone, sienten que es una amenaza. Y como ellas no lo pueden controlar, lo único que te dicen es que eso está mal, ¿no? Como ellas realmente no pueden con eso, está mal. Está mal para ti, está mal ser un hombre, ¿no? Tienes que deconstruirte para que ahora seas una persona agachada y ellas tomen el poder, ¿no? Ellas pueden controlar. Eso es tristemente lo que viene siendo la deconstrucción y la definición que realmente me ha tocado escuchar. Y miren, yo sé que a lo mejor va a llegar una que otra persona diciéndome que estoy mal informada o otra persona que me va a decir que no entendí nada porque estas siempre me los han dicho, pero es que yo realmente nunca he visto el cambio, ¿no? Yo no veo la diferencia, yo no veo que un hombre sea mejor persona por ser deconstruido, por el contrario, lo veo más agresivo, lo veo más violento, lo veo más llorón, ¿no? Pues nada amigos, espero les haya gustado este video, me lo aventé sin cortos en 11 minutos. Amigos, de verdad, no se dejen influenciar, no que nadie venga realmente a decirles quiénes son, por qué deben ser, qué está mal y menos, menos una feminista, ¿no? Cuídense y como siempre nos vemos en la próxima.